Hola chicos y chicas, este es un nuevo video de Juega con Miguel El día de hoy vamos a continuar con el tercer capítulo de Luigi's Mansion Antes de comenzar, voy a saludar a nuestra suscriptora Sara Hola, no olvides darle like y suscribirte Y suscribirte y darle a la campanita Vamos, listo chicos, entonces hemos llegado hasta aquí Estamos en el laboratorio del doctor y ya ahora debemos de ir nuevamente al elevador Pero a instalar el dispositivo que nos ha entregado Ya Miguel nos va a llevar y nos va a mostrar todas las aventuras Cuéntanos Miguel, ¿qué van pasando? Pues todavía no he encontrado Uy, esto Tengo que dame esto si me da plata Nada Las maletas parece que aún no dan dinero, ¿será que por allí hay algo secreto? Vamos a abrir Yo siempre... No, hay algo más interesante Mucho dinero ¿Será que este es otro capítulo más de mucho dinero? Bueno, vamos a ver qué va sucediendo Puedes encontrar la plata ¡Cofre! Lo he descubierto, Miguel Vamos a intentar abrir Uf Yo tengo mucha plata, se tiene un cofre Listo, Miguel, ¿qué tal si salimos y seguimos explorando? Me vas contando qué vas viendo ¡Ay, bueno! ¡Araña! ¡Araña! ¡Uy! ¿Por ahí? ¡Araña! Si te acuerdas con el botón que era, ¡perfecto! Vamos a ver esa gema ¡Ay! ¡La morada! Tenemos nuevamente otra gema ¡Araña! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eso es lo que no! ¡Oh! ¡Absorba la araña! ¡Puéntame! ¿Está detrás de ti? ¡Ahí los huevos! Se convirtieron en dinero de la araña Sí Bueno, vamos a ver ¿Qué hay que hacer en el elevador? Primero hay que hacer esto Absorber el dinero ¿Con qué signo? A ver Acércate a los botones del elevador ¿Están a este lado? Eso, muy bien O sea, Luigi siempre tan miedoso Sí Luigi está loco Chicos, todavía no descubrió nada Bien, Luigi La instalación ha sido exitosa Dale Ahora sí te explico El radar obtiene información de los pisos del elevador Y esa información la muestra en la pantalla ¿No te parece estupendo? Y si colocas en el panel los botones del elevador ¿Qué encontraste? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! Se ponen todos ¿Qué? Estás un poco sospechoso Vamos a ver ¡Oye! 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 Ahora puedes ver el mapa de otro piso ¿Cómo hace? ¡Oye! Una cosita más, Luigi Ese radar se conecta con el Virtual Boo Los datos del mapa se envían automáticamente Si abres el mapa desde el menú Verás que es mucho más detallado No lo olvides Ya lo sabes, Luigi El mapa es muy útil para explorar nuevos pisos Mantén los ojos bien abiertos Cuando explores el hotel Debe haber más botones del elevador por ahí Los botones se darán acceso a nuevos pisos Y quizás así podrás encontrar a tus amigos Solo una cosita Antes de que sigas, Luigi Déjame probar rápidamente el sistema de comunicación Ah, déjame abrirlo con el botón de más Y selecciona la línea profesor Cuento contigo, Luigi No, vamos a ensayarlo Aquí Dale aquí Aquí No, baja Ah, entraste al mapa Ese es el mapita Y si bajas acá Ah, está la línea del profesor Y podemos hablar con él Probando, probando Dos, sí Aquí el profesor Muy bien Parece que el sistema de comunicación funciona a la perfección Lo que significa que puedes contactarme cuando quieras Para llamarme selecciona la misma opción, Luigi Quizás pueda ayudarte cuando estés en aprietos Ah Desde ese mismo sistema puedes acceder también a la bitácora En caso de que quieras consultar tu progreso Yo sé que probar mis invenciones es fascinante Pero ya es hora de ponernos a trabajar Tengo una tarea para ti Veamos Hasta ahora puedes llegar al piso 5 en el elevador, ¿cierto? Resulta que en ese piso estaba la habitación donde yo estaba hospedado Mi maletín se quedó ahí ¿Me lo podrías traer, Luigi? Mi habituación era la... Bueno, igual Puedes usar el mapa para encontrarla Buena suerte, Luigi Regresa sano y salvo, por favor Uy, uy Bueno, acércate, eso A los botones Y aprieta Eso Y debemos de apretar el 5 ¿Dónde está el 5? Es Es Eso se cambió azul Bueno, vamos hasta el 5 Vamos subiendo porque estábamos en el sótano ¿Dónde está? Sí 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 Vamos, vamos Chicos, esperen que estos... Llegamos hasta el 5, chicos Bueno, vamos a ver qué hay por acá Tiene mucho miedo de salir Quizás se encuentre con algo muy fuerte Con eso Uy, vamos despacio Primero hacia aquel lado irás Bueno, vamos hacia allá Parece que las maletas... Luigi, acabo de recordar algo muy importante Ese succionantes que llevas tienen una función La ventosa te será de gran utilidad Lanza la ventosa con jet sobre superficies planas y lisas Para tirar de la cuerda Aspirala con succionantes Go 1000 Y oprimea Atira de ella fuertemente para quitarte los objetos del camino Inténtalo La práctica hace el maestro Ah, sí No te olvides de mi mateletín, hijo Eso Y apriétala Uy, muy bien ¿Qué? Estallaste la maleta ¿Cómo dijiste? A ver Bueno Vamos a intentarla de nuevo con esta otra maleta Eso Y acércate Absorbe Más cerca, más cerca Eso Y la Muy bien Así también se acaba con los pantalones ¿Viste? Es fácil Bueno, Migue ¿Qué tal si avanzamos? Uy ¿Podemos bajar las escalas? Hmm ¿Qué por allá? Está un poco sospechoso ¿Aló? Nadie habla nunca Bueno, y mira que hay en ese artefacto Que está en un blanco verde Hmm No pasa nada Oye, chicos Mira eso Monedas 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 por todo lugar Oh, mira eso ¿Sí lo ves? Mira bien Eso Espera Nos sorbó esta cortina ¿Ay? Hmm Has descubierto algo nuevo Podemos hacer esto, mira No Ay, no Hacer esto Caros fríos Ah, aquí estamos en la habitación 504 504 ¿Qué hay? ¿Cuál de las maletas será la del profesor? ¡Uf! Es la pieza de Mario Sí No parecen las maletas de Mario Recuerda que eran rojas Bueno ¿Ves la maleta de Luigi? La caseta de Luigi Hmm Parece que aquí hay alguien que le gusta ¡Ay! Pues eso ¿Será en la habitación de al lado? La 500 ¡Ay! Cuidado con la rata La rata La habitación 505 ¿Será? Sí ¿Ves? Choran eso Llave ¿Será que sí tiene llave? Tera Parece que está tampoco a la habitación de él ¡Hola, Maza! Escúpelo ¡Ay! ¡Májimo! No Ah, creo que sí coges el balón y lo tiras contra ahí Mmm Ah, pero ingresa acá, ¿eh? Entra La habitación 506 ¡Espera! Ah, mira el balón acá Balón El balón Balón ¡Balón! Cuidado ¡Tú! ¡No, tú! Sí, yo casi no sé Toma esto Y esto Y esto Y esto Y... Tú tienes que tomar esto Y esto Y esto Y esto ¡Guaca! ¡Ay, me estoy llevando! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Tú tienes que correr! ¡Ah! Regresó la luz ¡Uf! Ellos Ellos Eran El que Quitaban la luz Bueno, ¿qué tal Siento esa habitación? Ahorita buscamos el balón Dice que por allá Ahorita voy por allá No, Fernando No, tú Perdón, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto parece una habitación de un deportista No creo que acá estuviera el proveedor Pero acercate a esa maleta Es de Mario Puede que No, es de un deportista Parece un golfista Regresa por acá, aquí hay otra maleta No, espera, oye Hay que hacer ver cosas No entiendes Mira Hay que hacer cosas para Oye, déjame De mirarme espeluznantemente Eso, mirad esto Eso Te has cagado todo eso Eso, absorbelo Espérate, déjalo Absorbelo, absorbelo Absorbelo, absorbelo No sueltes el botón Que es para absorber Ay, te hizo golpear Está pendiente Mira, hacia atrás Aprieta la letra Mirándolo a él Suéltalo Rápido, hijo Eso Y absorbelo Listo Suscriptores No se espere Estamos cerca Eso Aprieta mucho Mucho Eso, mira Acabaste con él Muy bien Ya aprendí Solo espera Que Dios Ay, se puede abrir La tapa del inodoro Creo que ahora Alguien hizo popó De una mano Siempre hay algo Que apesta Bueno, sal por acá Vamos a seguir buscando Espera Bueno, entra esa habitación Nuestra habitación parece que está apenas en remodelaciones Aquí no parece que haya una maleta Creo que puede salir Este signo significa que hay una advertencia Bueno Despacio que de pronto Ah, no Creí que íbamos a encontrar la pelota de oro Quizás está ahí Esa es la habitación del doctor ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau ¡Mucho cuidadito! ¡Mucho cuidadito! ¿Esa maleta de quién será? ¡Del malo de sonido! ¡No, del doctor! Se pare bien poco ¡Ah! ¿Se la tragó? ¿Qué? No puedo ir a vivir Ah, sí pudo Quizás pueda salir por ahí al balcón Obvio que sí puedo Ok ¡Oh, qué buena vista! ¡Oh, cosas muy buenas! ¡Oh! Para echar ¡Oh, le voy a echar agua! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! Acá ¡Oh, la sacaste! A ver ahí ¿Y qué hay en esa maleta? ¿Ya viste? No No, esa maleta no creo que no tienes que destruirla Se abre Ah Espérate Eh, Luigi ¿Cómo va ese asunto con mi maletina? Andaba ocupado en otras cosas Y apenas regresé a mi escritorio ¿Qué dices? ¿Una fantasma se la llevó? ¡Ay, no puede ser! No puede ser No te quedes ahí parado, muchacho Tienes que atraparla Trata de abrir la maleta A ver qué pasa Bueno, vamos que el doctor está un poco desesperado Recuerda, con la A Primero los asusta Y los dejas débiles Los dejas mareados ¡Eso! Y absorbe No lo sueltes ¡Lala! Mucho, mucho ¡Eso! ¡Eso! ¡El otro! ¡Atrapa al otro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Rápido! ¡Envíale la luz! ¡Con nada! ¡No, la luz! ¡Para la luz! ¡Eso! ¡No, vaya a absorberlo! ¡Para! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Trapaseados! ¡No es que escape! ¡Ugh! ¡Nosalela! ¡Eso! ¡Wa! ¡Y! ¡Ay! ¡Absorbelo! ¡Uy! ¡Estás acabando con él! ¡Wa! ¡Acabaste! ¡Ahora el espalte ese! ¡Lala! ¡No! ¡Ya! ¡Eso! ¡Cogen tu salud! ¡Wa! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Mira lo que dice! ¡Ugh! Tenemos que buscar recuperar la salud ahorita. Bueno, vamos a ver. ¿Hacia dónde se fueron? ¿Será que... ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué hora hay? ¡Revisa ese botón! ¡Mmm! No parece que es una cosa familiar del profesor. Yo creo que ya hemos entrado. ¡Ah! ¡Ense modo sí allí! ¿De pronto? ¡Ah! ¡Sí la encontraste! ¡Eso! ¡Absórvela! ¡No! Está desviéndote un poco de cosquillas. ¡Ah! ¿Y qué quiere? ¡Ah! 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 El maletín que se zampó Es plano y liso ¿Por qué no le lanzas una ventosa? Ah, hay que lanzarle La última herramienta que nos dio Trata de quitar esa cortina A ver qué sucede Pero, ¿qué pasa, chico? Apúntale a la cortina A ese puntico Eso, vaya Dispara No Dispara ese cerdo ¿Qué hay? No, ahí te hace una oculta Mira No, pero mira Antes de las otras cosas Que las otras Está bien Hay más cosas que las nuevas Mira Eso es lo que le debes de lanzar ahorita A la fantasma Cosas Esa Esa mentosa que disparas Creo que si tratas de Tirar esta mesa contra esta pared La destruyes Y puedes coger esa gema No, tirar esa mesa Mira Había una puerta admisible Wow Eso lo di con Bueno Ya sabes Lanzarle Eso Y absorbelo Eso Muy bien Hazlo otra vez Eso Y absorbe Tómalo Vamos a acabar Es muy escurridiza Parece que no está ahí ¿Será que se pasó para las otras habitaciones? Mira Y con esa más Te asustaste Creo que debes de salir rápido de esa habitación Porque ya se pasó para esta Así que sale de nuevo Muy bien Ah, el del golfista Sí, sí, sí Ahí Y se cae Wow Ah, te vimos Absorbe Muy bien Muy bien Ah Pam Apriétale la Para que La luz Eso Y disparale No, no le disparaste La ventaja Suéltala Apreétale la Para que Que Ay, sí No se escapa No Bueno Bueno, entremos por ahí Sí A ver Vamos Hacia allá Hacia allá Allá, allá O allá No, esa es la ventana Ay, otra vez Acuérdate que es con la A con ellos Eso Sí, muy bien Absórbelo La, la Cuidado La, eso Sí, sí, sí Pero Es que Estas son Muy difíciles Cosas Resursas Ay, entonces Estas son más fáciles Que la de ahorita Vamos a ver Y toma Y toma Y no te metas Con mi hijo La luna La luna La luna Con la ventosa No, con la luna No vale la ventosa Y toma Y toma Y sufre Y llora Dale, esa luz No Tenías que darle así Sí Sí Sí, ya lo sigue Esperando Y absorbelo Ven, ven Ven, ven Ay, espera Claro, mira Será ¿Será que no le tomó la sopa? Bueno, vamos a ver Atrás Ahí Y Toma Nadie nos podrá bloquear Watch Dame Entonces ella Eso es lo que veas Pero acá no está No, es como la cara Muy bien Huesos Los fantasmas han matado a personas ¿Será? Sí, porque vi huesos ahorita Cuando salgamos vamos a ver en qué otra habitación puede que esté La dejamos escapar Yo no sabía que vi en suscriptores ¿Qué tal si intentas con la X? A ver A ver A ver ¿Qué hace la X? Mira Apunta hacia allá Parece que no hay nada ¿Está en esa puerta? Obvio que sí Ah Eso Y vamos aquí Toma Toma Y toma Es como se casan los fantasmas Como Los fantasmas Pero no es a fantasmas Ah, me te escapó Óyete Bueno, vamos a ver En el otro cuarto Anda ya Tú ya sabes Anda ya La X Tontito Bueno ¿Verdad que es por acá? Ah Cogerla Ay, cuidado Acaba conmigo Y toma esto Y esto Y acabamos con ella Muy bien Sigue tú Sigue tú Uh Te gusta como es Sí Vamos a mirar Es que tiene la maleta Apreta la X Lo lograste Luigi Atrapamos otro botón Ella tenía el botón Yo no sabía que ella tenía el botón Muy bien Bien hecho muchacho Encontraste un nuevo botón de elevador Además de mi maletín Ven a verme en el laboratorio Pero las vidas Pero se cierra Entra Ay, qué hay ahí Ay, mira Ah Es como son Da el botón a ver Debemos de ir al piso del profesor A llevarle primero la maleta Uh Le me había olvidado eso A ti también ¿Qué nombre vas a decir? 3 Muy bien Bueno, ya puedes ir al piso 3 Luigi Vamos Apreta Pero antes de que vayas Trae mi maletín al laboratorio Lo necesito Acuérdate que el laboratorio es este De abajo Se llama el B1 Eso Dale Dale Wow Ya Sale Y De donde el profesor Recorre Recorre Y entra ¿Será que todavía sale algo? No, parece que sí La misma que me da ahorita Ay, siempre sale una Bueno Es invisible Sí Entonces acá Y entra Uy Entra el laboratorio ¿Qué sucede? Ah, va a destruir un poco Parece que la maleta Parece que la maleta está más Dentro del laboratorio Pobre doctor Pobre doctor Lleva mucho rato Esperando la maleta Bueno Ya estás de regreso Luigi Entrégame mi maletín Ah, eso sí Ah, eso sí El desarrollo fue un gran desafío Afortunadamente alguien me ayudó a probar el prototipo Eh ¿De qué nos va a servir? Paciencia Los abraza su tiempo Ahora Luigi Pondré esto en las opciones antes Go 1000 Y date la vuelta Para colocarlo hijo Uy Uah Uah Es el Gomi Luigi Listo Ahora practicaremos un poco Luigi Ven conmigo Bueno Yo creo que ya vamos a empezar a jugar con el Gomi Luigi Dejámoslo para el próximo capítulo Gomi Luigi Está bien Vamos a jugar contigo En el próximo capítulo vamos a jugar Gracias chicos por haber visto este video Así que recuerden Deben de darle like Suscribirse Y activar la campanita Para ver más notificaciones ¡Chao!